Estamos con el señor Leopoldo Rengifo, quien es el presidente de esta asociación del asentamiento humano 11 de febrero. Estamos en el centro de promoción y vigilancia de la madre gestante y del niño de este distrito. Este local, bueno, en este momento no se viene dando ese servicio, pero queremos ver qué es lo que están solicitando en este momento, señor Leopoldo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la teleaudiencia de Canal Tele3. Sí, esto funcionaba antes, así como lo dice ahí el letrero, las madres gestantes. Venía la obstetriz, el médico obstetra, se controlaban acá. Y también los niños, los niños menores de tres años, venían aquí a aprender a jugar y se les daba su alimentación también. charlas a las madres para proteger al niño desde gestante y hasta los tres, cuatro años. Señor Leopoldo, ¿pero qué tiempo dejó de funcionar esto? Durante todo el periodo del señor Fremio Olivares. ¿Por qué se cortó? Bueno, yo hablé con él y él me dijo que no había presupuesto para el funcionamiento, ¿no? Y ya no ha funcionado durante todo ese periodo. Sí, todo ese periodo. Ahora, la presencia ya del alcalde nuevo, que es Julio Pérez, que viene a años diez meses, ¿qué se está pidiendo? ¿Reactivarlo o ampliar esto? Sí, hoy estamos pidiendo la ampliación. En primer lugar, el cerco perimétrico de la parte posterior, que está de adobe, entonces hacerlo de material noble, para así poder invertir algún material importante, porque así como está, lo pueden robar. Y también, conversando con el doctor Iván Mostacero, él me dijo que piensan hacer unos dos ambientes para pacientes. Para atender acá, atender primaria. Para atender. Él me dijo, pongamos el caso que vienen pacientes, por ejemplo, de Yamipe, me dijo. Y no tenemos salas en Chicama, entonces, ¿qué podemos hacer con esos pacientes? Dijo, para llevar a Yamipe, no hay movilidad. Entonces, si tenemos aquí el local, lo traemos acá, el local, y aquí se le atiende hasta el siguiente día, me dijo. ¿No? Ustedes quisieran que esto funcione como un auxilio para el centro de salud de Chicama, ya teniendo acá un ambiente. Tenemos entendido que, ¿cómo va? ¿Se va a presentar algún documento para dar certificación y ponerlo en actividad a este lugar? Sí, según el doctor Mostacero, me dijo que ya ha presentado el expediente al consejo, ¿no? Porque a mí me dieron las llaves ya del consejo para verla acá. Pero él me dijo, no hagas nada, me dijo, mientras el consejo no cumpla con lo que hemos hecho el pedido. Y en eso estamos, por eso hay que venir el señor alcalde acá. ¿Qué dice el alcalde? Dice que sí, sí lo van a hacer, en realidad. Entonces esperemos eso. Sí. Muy bien, señor amigo. Gracias, ¿no? Dios quiera que se haga realidad esto, sí. Muy bien, gracias. Gracias.